Hola, ¿qué tal? José Carlos Villajulga te saluda. En esta oportunidad quiero invitarte a una clase taller demostrativa totalmente gratuita donde vamos a ver cómo calibrar transmisores o instrumentos de presión. En esta clase vamos a utilizar equipos o instrumentos como el documentador Fluke 754, el comunicador Hart Emerson 475, transmisores de presión diferencial como el Rosemont 3051, calibrador de procesos el Fluke 789, entre otros más que necesitamos para hacer este tipo de procedimientos. En esta clase taller demostrativa la vamos a llevar a cabo este miércoles 16 de septiembre a las 8 pm hora Perú. 8 pm hora Perú. Ok, así que regístrate ahora mismo. Ya tenemos más de 250 personas registradas, así que te quedan pocos, muy pocos cupos para que puedas acompañarnos en esta clase. Espero responder todas tus consultas y maximizar pues el aprovechamiento de esta clase. Ok, eso es todo, así que nos vemos dentro. Chau.